¿Cómo están? Soy Gustavo González Finalmente Lo que intento hacer ahora es Darle un aspecto De volumen A este corché Que hicimos Del torso Del cuadro de Caraballo Entonces Me guiaré en la misma dirección De luz Que tiene el modelo Y voy dándole más énfasis Cada vez a la sombra Y algo de medio tono Bien, entonces Todo este espacio del deltoides Tiene que guardar la relación Con el modelo de esta manera La luz puesta allí Siempre considerando que no tiene No tiene el relieve final De la piel Pero La dirección de la luz Igual nos va a ayudar bastante Para sostener La volumetría La volumetría Esta es la parte anterior del El músculo deltoides Hacia aquí Termina entonces Muy fuerte Su volumen Y comienza la clavícula Bien, todo esto va a ser una sombra muy fuerte Pero Pero Este dibujo es más De un corte efectista Es decir No No tengo un modelo Simplemente estoy queriendo hacer una Especie de ilustración De De los músculos Entonces Aquí todo es Una capa de sombra Pero Yo lo que voy a hacer es Solamente poner las sombras necesarias Un poco así Como en esa zona El homoioideo Acá Y los escalenos En medio El trapecio Hacia este lado A marcarlo un poco más El músculo que se ve al final Es parte del trapecio Pero Por debajo Hace un relieve Del esplenio Y Por en medio Acá subiendo Debe ser El El angular El angular del homóplata Acá entonces El pectoral Quisiera hacer una combinación Entonces Entre La dirección del músculo Como Como es De manera realista Sus direcciones Y el ecorché Quisiera dirigirlo A la manera Que lo hacía Leonardo Viendo los músculos O algunos de ellos Como unas cuerdas De manera que podemos Ser muy ilustrativos En cuanto a su dirección Y función Algo así Dejando el espacio Suficiente Y el efecto Y el efecto De relieve Esta vendría A ser La colocación De la Tetilla A cambiar De lápiz Y todo el pectoral Entonces Debería tener Volumen Y separación De la capa inferior Este es el pectoral El pectoral mayor Voy a darle La sombra Que veo En el modelo Si acá hay medio tono Y la luz Viene Desde el otro lado Entonces la sombra fuerte Estará por acá Y el esternón Ahí en medio Hacia acá Dorsal También le daré Un poco de Volumen Y los cerrados Busco un efecto De volumen Pero muy Concentrado Con las sombras Muy apretadas De manera que La recordación Es más fuerte En las láminas De ilustración Didáctica Lo que buscaríamos Es Hacer una imagen De impacto De impacto En el momento La gráfica Tiene que ser Tan impactante En cuanto a su contraste De las formas Que el concepto Mismo Se perdure En la memoria Por siempre Es difícil Es difícil Porque uno siempre Quiere añadir algo Añadir un detalle Más Pero El El éxito De una lámina Didáctica Es que Contenga Lo mínimo Indispensable Acá los tres escalinos Debería verse Como un solo bloque Como un solo bloque Entonces tengo que Ir haciendo modulaciones En ciertos lugares Para que así ocurra A mi me gusta hacer Las láminas de anatomía Disfruto mucho Cuando inicio un estudio Si es con colores Mejor todavía Actualmente yo estoy enseñando En la escuela De bellas artes De lima El curso De seminario De anatomía artística Y hay jóvenes Interesados Pero Es un curso Fuerte Tengo que Hacer que prácticamente Se comprometan Con Con el nivel Que se requiere Bien Acá abajo Y el esfuerzo Claro Aquí abajo Ya vendría a ser El Oblicuo mayor Entonces Hacer abajo Muy fuerte Y sigue bajando Sus ases musculares Como dijimos Hasta acá Hasta la cresta Iliaca Acá sí Me gustaría Dejar Un poco El relieve Del esqueleto Acá un poco Más suave Acá Podría ser Bien Siempre Tienen que Denotarse Las estructuras Del esqueleto Acá Entonces Bajar Un medio Tono Sin que Distraiga Mucho El medio Tono Manteniendo Siempre Un efecto De alto Contraste Y Pensando En la dirección De la luz Bien Por detrás Se continúa Por adentro El El Dorsal Acá Este Vendría A ser El Pectoral Menor Vamos a hacerle Su dirección Pero dejarlo Más suave No quiero que esta parte Llame mucho la atención Sobre todo Por acá Sabes que debería estar Debería estar el punto Esta es la Línea Alba El recto del abdomen Haciendo un Relieve Bastante circular Aquí Esta parte está Relajada Y esta parte Si está Contraída El recto está Dentro de Un Tejido Blanco Aponeurótico Y no está A simple vista Debajo de la piel Lo que vemos Es como un Manto blanco Muy fuerte Que recubre Todos estos Músculos Si nosotros Retiráramos Epidermis La capa de la piel Nos encontraríamos Con una capa Gruesa Como de unos Tres centímetros De grasa Y Habría que cortar Esa Fibra blanca Entonces La poneurosis Y Recién ahí Podríamos ver Muy delgado El músculo Del recto No está No está Muy cerca Hacia la capa Externa Bien Y todo esto Estaría entonces En una sombra Vamos a dibujarla Así La sombra Y aquí Deberían verse Los relieves Todavía De Las primeras Costillas Que van apuntando Progresivamente Hacia abajo Las costillas No podrían llegar a verse No podrían llegar a verse Y giran Y giran hacia atrás Bueno Ya casi lo dejo ahí Entonces Estas láminas ya terminadas Las puedo poner En En el blog En el blog De arte figura Siempre Siempre Encuentras ahí Abajo En el Enlace Y si te interesan Los estudios Anatómicos Profundos Puedes 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 adquirir Uno de los libros Que tengo en el taller Uno es de Estudios Anatómicos Es un Atlas Y es un Método De estudio Y También está Estudios Anatómicos Dibujos Y modelados En donde Compartimos También 2D Y 3D Bien Muy bien Amigos Han sido muy amables Por acompañarme Esta mañana En el taller Unos minutos De anatomía Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias!